¿Y el fracaso? ¡Ay no! ¡No, no, no! ¿Vos no te vas a poner a llorar como un boludo ahora? ¿Qué querés que le haga? ¡No, llore, llore! ¡Calmate y después dale, dale acá tranquilo! El video es más largo, pero vayamos a ver el informe porque Juan te lo contactó a Mariano. Juan, estuviste hablando con él, ¿no? Este chico que después, bueno, se convirtió en un adulto. Vamos a conocer la... Claro, vamos a conocer la historia de Mariano. Se lo decía personalmente, lo decíamos en la nota, ¿no? Es la historia de una persona, un joven en ese momento de nueve años que un abrazo le cambió la vida. Fue el shock inmediato. Yo apagué el teléfono y me quedé viendo la televisión. Y no lo creí hasta el momento que veo a Ruggeri en la televisión quebrar en llanto. Ahí es cuando me cayó la ficha de lo que había pasado. ¡Oh, no! ¡No, no, no! La caricia de Jesús hizo posible un milagro. ¡Hola, papá! Esta es la historia de un abrazo. Un abrazo que cambió la vida de un niño de nueve años para siempre. Sí, para bien en la mayoría de los aspectos, para mal en algunos otros, porque lamentablemente cuando terminó todo el proceso de agrandaditos y todo lo que viví con Maradona, tuve que volver a la vida normal. Y en la vida normal uno se encuentra muchas veces con gente que descarga sus frustraciones en los demás y me la hicieron pasar mal por querer a Diego. Siempre le digo a la gente, yo no la pasé mal por Maradona, yo la pasé mal por los demás. Hoy Mariano tiene 24 años y es periodista en una radio de Rosario. Su vida dio un giro inesperado, con momentos maravillosos. Pero no todo fue color de rosa. No fue todo tan fácil después de ese abrazo. Todavía queda en mi memoria y en mi corazón lo que viví con él y eso no me lo puede quitar nadie. Cuando yo llego al canal me doy cuenta que, primero que nada, me hicieron entrar al canal por una ruta alternativa. Ya la primera cuestión que me tendría que haber saltado en la cabeza. En la puerta del canal un auto que medía media cuadra básicamente, que era el auto de Diego. Y yo digo, uh, vino el dueño del canal, mira vos, vino Suar. Yo creí que era él. Cuando entro al canal me vuelven a sacar del complejo. Me dicen, te vamos a llevar a comer a un lado. Nunca lo habían hecho, antes siempre comíamos en el canal con el equipo de producción. El productor me saca y me lleva a comer. Vamos a comer un restaurante, voy yo. Vamos, comemos. Yo lo veía al productor que estaba nervioso, mirando el celular todo el tiempo. Pero no, bueno, si usted te invitó para el programa y todo eso. Dejo, por favor, no me mande más. Bueno, no se te cae, no es lo que genera, Diego. ¿Qué pasa? No, la vida. Qué bueno. Nunca me pasó, de verdad nunca. Si tienen la iglesia y todo eso, si tienen el padre y todo eso. ¿Cómo me explicó lo de Pelé? Porque a mí me había dicho que Pelé era Lucifer. Yo empiezo a quebrarme cuando estoy rezando. Viste que Diego hace una, entre comillas, llamada telefónica. Él estaba en el control con un micrófono. Y cuando Diego me está hablando por teléfono y termino de hablar con él y Daddy me dice que empieza a hacer el rezo maradoniano, que cierre los ojos y lo haga. Ahí empecé a, viste, con los libros en los que tenés que unir los puntos para dibujar. Empecé a hacer eso en la cabeza y dije, no vaya a ser cosa. Y cuando abrí los ojos lo tenía ahí. Y por eso digo, no, no puede ser, básicamente, viste. Y bueno, fue la culminación de años y de momentos muy grosos en mi vida. La culminación fue ese punto, ¿no? Y me shockearon varias cosas. Primero, lo chiquito que es, Diego. Fijate cómo es la cuestión con Diego que estamos hablando en presente y no en pasado. Diego está todavía para nosotros. Y bueno, quiebro en llanto automáticamente porque no lo podía creer. Y Daddy me dice, bueno, básicamente dice, no te vas a poner a llorar ahora, viste. Te dice, no te vas a poner a llorar como un boludo. Claro. Te dice, claro. Te vas a poner a llorar como un boludo ahora. ¿Qué querés que le haga? Bueno, llore, llore. Te dice, calmate y después dale, dale acá tranquilo. Ven acá, ven acá para ti, Diego. Es Diego el que me tranquiliza si le prestas atención. Me puso la mano en la cabeza, me dice, vamos, papá. Cuando, mientras me estaba hablando Daddy, o mientras Daddy decía algo, Diego tenía su mano en mi espalda, me palmeaba para que yo me calme. Diego vivió ese momento conmigo también como un chico. A Diego nunca se le permitió ser un chico. Es alguien que con 16 años estuvo obligado a ponerse su familia en el lomo y desde Villa Fiorito lo mandaron de un voleo directo a la Torre Eiffel en Francia. Así, sin escala. Y desde los 16 años que no pudo salir a la calle hasta el día que se nos fue, por lo que es él. Y ese momento fue uno de los pocos momentos de Maradona en el ojo público en el cual yo creo pudo vivir un momento como un chico más. Pudo volver a ser el Diego del que nos enamoramos todos, ¿no? Bueno, Mariano, vamos a hacer un juego. Vamos a tratar de que te transformes de nuevo en aquel Mariano de 9 años y le hables a Diego. Le digas lo que quieras ya en su despedida terrenal. Cambiaste mi vida como la de tantos otros. Fuiste nuestra bandera. Fuiste el único ídolo popular de nuestro país que nunca le metió la mano en el bolsillo a nadie. Nunca le robaste al pueblo. Y aún con tus demonios, aún con tus idas y vueltas, con tus contradicciones, con todas las veces que estuve en desacuerdo con las cosas que hiciste o que dijiste, porque fueron miles, te quiero como un padre, como un hermano, como un abuelo, como un tío, como mi mejor amigo, porque fuiste todo eso en algún punto de mi vida. Así que, perdón. Gracias por insistir en nosotros y jugártela siempre por los argentinos, aunque te hayamos tratado tan mal. Y ojalá ahora puedas conseguir la paz que tanto te negamos nosotros. Ojalá la puedas conseguir. Y en este momento estés abrazado con Tote y Don Diego.